Y hay muchísima algarabía por el Mundial de Qatar 2022 y también hay muchísimos negocios. Todo lo que se vende en torno a camisetas de la selección argentina, por ejemplo. De hecho, la aduana ha clausurado dos locales que estaban vendiendo camisetas truchas de la selección argentina. Comercializaban las camisetas del seleccionado y además secuestraron camisetas de otros equipos de fútbol. También shorts, camperas, ropa interior y guantes de boxeo. En total, fueron más de 3.500 artículos valuados en casi 30 millones de pesos. En consecuencia, el director general de aduana, Guillermo Michel, expresó que necesitan cuidar los dólares de los argentinos, proteger las reservas, darle confianza, fortaleza y credibilidad a la moneda y que la industria no tiene que competir con mercadería importada de manera irregular. Previo al operativo, a partir de un trabajo de inteligencia que incluyó cruces de información, perfiles de riesgo, análisis de variables y minería de datos, se logró detectar efectivamente comercios que en principio estarían incumpliendo con la normativa legal vigente. Por esta razón, se procedió con la inspección de varios locales de venta indumentaria y accesorios deportivos ubicados en los barrios de Once y Retiro, procediéndose con la clausura de dos comercios al constatarse la comercialización de mercadería importada sin documentación respaldatoria.